Música Este sábado 23 de septiembre Valparaíso y Uña del Mar tendrán un día cubierto variando a novedad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 16 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día cubierto variando a novedad parcial, con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 19. Quillote y La Calera presentarán un día cubierto variando a novedad parcial, con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 19 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día cubierto variando a nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando a novedad parcial, con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 14 grados. La unidad de fomento será de $36.189,09. La unidad tributaria mensual de septiembre es de $63.452, el dólar $887.